Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. El día de hoy pondremos a prueba la clase más castrosa del juego. Veremos cuáles son las grandes ventajas y desventajas que otorga. Y si piensas que estoy hablando de la habilidad detonador, te equivocas crack. No es necesario mencionar el nombre de la clase, ya que la mayoría ya sabe de qué habilidad estoy hablando. Veamos crack. Estoy acompañado de un equipo random, por esa razón estamos todos dispersos. Y dudo que estos vengan a ayudarme si se me llegara a presentar una situación difícil. Será mejor que sea más cauteloso. Bueno, al parecer este es el mejor momento para poder probar la clase. Pero mis enemigos también cuentan con la misma habilidad. Por lo que no podré lanzarme directamente a la posición de ellos. No sé si logre liberarme de esta batalla, pero tampoco puedo evitar no luchar. Trato de colocar mi clase operador, pero estoy en una posición no propicia. Decido tomar más distancia, porque no puedo enfrentar a todos al mismo tiempo. Por lo menos que haya un poco de distancia y tiempo entre sus ataques. Así podré defenderme. Lo más cliché que pueden hacer mis enemigos en esta situación es seguirme para matarme. Pero no actuarán en conjunto. Cada uno de ellos se lanzará más rápido que el otro. Para ver si se lleva la baja primero. Lo sé porque he tenido discípulos que hacían lo mismo. Lo que no sabe este enemigo es que ha caído en mi trampa. Necesitaba que se separaran un poco. Colocaré mi clase operador por aquí. Para que mis enemigos no puedan rushearme directamente. Aprovecho el tiempo para colocarme la placa. Este soldado fue muy inteligente al acercarse así a mi clase operador. Pero no tanto, porque mientras estaba cerca de la habilidad, podía dispararle y destruirlo. Aquí podemos ver la gran ventaja que otorga esta clase. Mientras peleo con un enemigo, el otro quería rushearme por la espalda mientras peleaba. Pero mi clase operador no lo deja disparar. Ya que para disparar tendría que moverse lento. Y si se queda quieto las granadas lanzadas por mi habilidad, lo matarían rápido. Al derribar el segundo enemigo, rápidamente voy por el tercero. Ya que mi clase operador le había causado daño. Y no puedo dejar que se cure. Si no fuera por mi clase operador ya estuviera muerto. Si que es una clase bastante rota. Queda solo uno. Puedo oler su miedo. Pero puede que esté aparentando ser débil. Para que me confíe y baje la guardia. En el libro de Operaciones Negras. Menciona que hay que fingir ser débil para que la arrogancia de tu adversario pueda crecer. Y probablemente este enemigo esté aplicando esa estrategia. Baja confirmada. Como pudimos observar, la clase operador ayuda mucho. Para un equipo bien formado, esta clase es de vital ayuda. Los misiles que lanza tiene un gran alcance. Destruye todo lo que se mueve. Al colocar la clase genera confusión en tus adversarios. No saben si atacar o cubrirse del ataque de la clase operador. Posiblemente digas, pero Tony, esa clase es muy fácil de destruir. Con 3 a 5 balas se derriba. Sí, pero en medio de una situación crítica. Eso se hace complicado. Al estar disparando esas 5 balas a la torreta. Tus adversarios pueden tumbarte en ese momento. Es una acción muy arriesgada. Para derribar la torreta nunca hay que quedarse estático. Para ti, ¿cuál es la clase más castrosa del juego? Házmelo saber en los comentarios, que los estaré leyendo. Segunda situación. Aquí se puede ver un equipo rusher. Dispuesto a todo para acabar con mi equipo. Tendré que tomar rápido la altura para colocar mi clase operador. A ver si así pueden rushear con facilidad. El techo no será cobertura para ellos. Tampoco pueden concentrarse completamente en sus adversarios. Ya que tendrán que protegerse del ataque de la torreta. Ahora yo soy el cazador. Las presas vinieron hacia mí. Sniper molesto. Me robó una baja. Ahora tendré que tomar su vida en lugar de esa baja. El equipo enemigo no pudo actuar en conjunto. Gracias a la torreta se dispersaron. Y pude cazarlos uno por uno. Sin duda alguna esta es la clase más eficiente para andar en equipo. Pero siempre y cuando el que lo lleve lo sepa usar correctamente. Reviví a todos mis compañeros. Pero como eran randoms. Cayeron lejos y los mataron. Dejaré la torreta por acá. Mientras me alejo y busco buena posición para contraatacar. Aquí tengo altura y mejor percepción visual sobre mis oponentes. Es un buen lugar para un combate. Baja confirmada. Se acercan los demás enemigos. Ya que no cuento con la ayuda de mi clase operador. Tendré que arreglarmela solo. Baja confirmada. La torreta ha cargado. Camina por el camino definido por la regla. Y acomódate ante el enemigo hasta que puedas librar una batalla decisiva. Al principio, exhibe la timidez de una doncella. Hasta que el enemigo te dé una oportunidad. Después, emula la rapidez de una liebre al correr. Y ya será demasiado tarde para que el enemigo se oponga a ti. Si es a tu favor, haz un movimiento hacia adelante. Si no, quédate donde estás. Baja confirmada. Baja confirmada. Es como la noche. Y cuando te muevas, cae como rayo. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Suscríbete! Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte. Hasta luego. ¡Suscríbete!